Una vez más Una vez yo lloré, un amor que se fue, no sé dónde estarás Una vez yo sufrí, una vez yo lloré, un amor que se fue, no sé dónde estarás No puedo vivir sin ti, no puedo vivir sin ti, hoy amor vuelve a mí, quisiera estar tu lado No puedo vivir sin ti, no puedo vivir sin ti, no sé dónde estarás Hoy amor vuelve a mi lado No puedo vivir sin ti, no sé dónde estarás Hoy amor vuelve Una vez yo sufrí, una vez yo lloré, un amor que se fue, no sé dónde estarás Una vez yo sufrí, una vez yo lloré, un amor que se fue, no sé dónde estarás No puedo vivir sin ti, no puedo vivir sin ti, hoy amor vuelve a mí, quisiera estar tu lado No puedo vivir sin ti, no puedo vivir sin ti, no sé dónde estarás Hoy amor vuelve a mí, hoy amor vuelve a mi lado Una vez yo sufrí, lloré, un amor que se fue, no sé dónde estarás Hoy amor vuelve a mí, quisiera estar tu lado No puedo vivir sin ti, no puedo vivir sin ti, no sé dónde estarás Hoy amor vuelve a mi lado Edi Carlos Juan Ashanka Un solo vencimiento Estudio Tarditos Producciones Allá en Puyo Allá en Puyo